Luego de las movilizaciones escenificadas y a pesar de la convocatoria de retornar a la normalidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, suspendió desde el mediodía de este jueves las labores docentes y administrativas. Aseguran en el comunicado y buscan preservar la integridad de los estudiantes ante el ambiente tenso que se vivió en la ciudad por el fallo del caso Emily Peguero. Las clases serán reanudadas este viernes a las 7 de la mañana según declaración ofrecida del director Miguel Medina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.